... Augusto Vitorica, Secretario de la Cámara Uruguaya de Turismo, pero además en persona, también individualmente, acompañando siempre a Daniel Rodríguez Rivadavia. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Mucho gusto estar con ustedes. La verdad que Daniel es, yo te diría casi que un héroe con respecto a todo este trabajo que viene haciendo desde hace 20 años de presentar acá el Fashion Show, de hacer todo esto que hace él, que lo hace además en forma muy desinteresada, sin medios económicos para hacerlo, y realmente hace una cosa muy bien hecha. Ha logrado traer este año 15 o 16 chicas para que participen de los distintos eventos que va a comprender este tour que está haciendo. Es decir, creo que es un esfuerzo importantísimo y ojalá hubiera muchos imitadores de Daniel que siguieran este trabajo. Sin duda, bueno, además con el apoyo también, no del todo lo que se debería, pero sí con gran reconocimiento a esta actividad. Sí, por supuesto que sí, lo hacemos con muchísimo gusto. La Cámara Uruguaya de Turismo hace muchos años que lo apoya Daniel, y yo personalmente ya te digo, estoy desde que empezó con todo esto. A propósito de la Cámara Uruguaya de Turismo, hace poquitos días se celebró la primera reunión en Punta del Este, allá en la Liga, ¿no? Correcto, en la Liga de Turismo, estuvimos en la Liga de Fomento de Punta del Este, estuvimos reunidos, estuvimos analizando los distintos planteos de las distintas gremiales, las inquietudes. Es una situación difícil, la temporada no hay ninguna duda que en cuanto a público fue buena y en cuanto a los resultados económicos las realidades han sido muy dispares. La gastronomía en general trabajó bastante bien, trabajó más que el año pasado, se reconoció que el cambio de hora fue muy importante para eso. Los márgenes en el caso de la gastronomía parecería que fueron bastante aceptables, no así en la hotelería, que incluso creo yo que debe haber manejado tarifas promedio inferiores a las del año pasado, y tuvieron la gran falta de los brasileros a fin de año y el Rebellón representa casi un 15% de la rentabilidad de una temporada, entonces una falta de esas se sintió muchísimo y ahora hasta Carnaval se trabajó bastante bien, con buena ocupación y ahora empezamos de vuelta ya a tener baja ocupación y estar con dificultades. Hubo también, digamos, en diferentes modalidades de alojamiento, alquileres irregulares, que siempre los hay. El tema del informalismo es cada año peor. Las inmobiliarias hicieron un 40 o un 50% menos de alquileres que el año pasado, que ya no había sido una buena temporada ni cosa que se le parezca. Entonces el sector inmobiliario es posiblemente el que está sufriendo más el informalismo y todo el problema que se genera atrás del intento del gobierno de querer recaudar el impuesto a la renta sobre los alquileres y que en definitiva se torna una cosa utópica, porque como nadie registra los alquileres, nadie lo paga, entonces recibir el 10% de cero es cero.